En primer lugar, habíamos anunciado hace algunos meses la existencia de un préstamo para las personas, las unipersonales o aquellas empresas, sociedad de hecho o SRL que no tuvieran dependientes. Este préstamo era por 12.000 pesos y se podía tomar de forma mensual durante dos meses. Estamos extendiendo la posibilidad de solicitar este préstamo por dos meses más y la primer cuota de estos préstamos se empezará a pagar a fines de noviembre y mantiene las características de pagarse sin interés en unidades indexadas y en 24 cuotas iguales y consecutivas. Anunciábamos el 19 de marzo la existencia de líneas de crédito que contaban con la garantía del sistema de garantía que hoy funciona en la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas, la Agencia Nacional de Desarrollo y parte de la CND. En ese momento anunciamos una línea que llamamos SIGA de emergencia que estaba destinada a las empresas más pequeñas, a las micro, pequeñas y medianas empresas. Este instrumento ha sido muy utilizado, ha sido muy exitoso, la demanda ha sido grande y hoy estamos anunciando que extendemos su existencia desde fines de octubre, que era como lo habíamos pensado originalmente, hasta fin de año. Adicionalmente vamos a agregar una nueva línea de crédito para empresas de mayor porte, empresas que no califican de acuerdo al decreto correspondiente como micro, pequeñas o medianas empresas, pero que también necesitan ese empujón para transitar a través de la crisis que estamos atravesando. Las características de esta nueva línea que se refiere a empresas mayores van a ser similares a las que ya existen para las pymes, van a tener algunas diferencias en cuanto al monto que es cubierto por la garantía, en cuanto a los plazos y la tasa de interés, pero sí va a tener un funcionamiento similar en cuanto que también va a funcionar en el sistema de garantía donde está el Ministerio de Economía y Finanzas, la Agencia Nacional de Desarrollo y la CND. Este instrumento requiere de una ley, estaremos enviando un proyecto de ley en estos días y preparando la operativa de manera que en aproximadamente dos semanas estamos listos para salir con este nuevo producto. Finalmente, lo que tiene que ver con este empujón en particular para las empresas más pequeñas, estamos prorrogando una vez más el pago de los impuestos correspondientes a lo que llamamos el IVA mínimo, en este caso los tributos que corresponden al mes de mayo lo estamos corriendo para el mes de junio y nuevamente se puede pagar en seis cuotas como había sido el caso anteriormente. Gracias. 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 Gracias.